Bienvenidos a un mundo de magia y encanto en Caliente Casino. Hoy les presentaremos Wonder Wizard de Ainsworth. Prepárense para adentrarse en un reino místico lleno de hechizos, conjuros y emocionantes premios. En Wonder Wizard la magia está en tus manos. Descubre el poder de los símbolos mágicos y desata increíbles recompensas en cada giro. Encuentra el libro de hechizos, las varitas mágicas, las pociones y otros elementos místicos en los carretes para formar combinaciones ganadoras y multiplicar tus ganancias. Deja que la magia guíe tus pasos hacia la fortuna. Pero eso no es todo. Wonder Wizard también te ofrece la oportunidad de desencadenar una ronda de giros gratis. Los símbolos de dispersión representados por la figura del mago son los encargados de activar esta emocionante función. Obtén tres o más símbolos de dispersión en los carretes y prepárate para sumergirte en una ronda de giros gratis llena de sorpresas y premios mágicos. Además, Wonder Wizard cuenta con un símbolo de comodín especial representado por la figura de la hechicera. Ella tiene el poder de sustituir a otros símbolos en los carretes para formar combinaciones ganadoras y aumentar tus oportunidades de obtener premios. Te invitamos a Caliente Casino para experimentar la magia de Wonder Wizard. Sigue nuestras redes sociales para enterarte de todo el contenido que creamos para ti. ¡Gracias!